Yo vine a las 10 de la mañana, repartieron 500 números nada más y ya no alcancé a ningún número. Yo venía de trabajar, o sea, trabajo por hora. Vine, no me dieron número, me dijeron que venga hoy. Vine a las 5 y media de la mañana y me tocó en la esquina de la iglesia. Había gente mayor con cuello ortopédico, gente que se descompuso. Cuando abrieron las puertas, una señora se desmayó. Está bien, éramos muchos, pero era por la lluvia. Ahora, hay mucha gente que estamos esperando por necesidad. Que yo, por ejemplo, si hoy no fui a trabajar, pedí permiso para venir a trabajar, para venir a la caja. Cobro 200 pesos nada más. O sea, es necesario. No puede ser que ahora nos tengamos que irnos. Miren cómo tuvimos jada entera. ¿Qué siguen haciendo la fila si dicen que desde el ministerio informaron que iban a entregar otro día? No vine a hablar y ellos han dicho que sí. Y después el camión estaba acá y nos fuimos a ver la fila y el camión se nos fue en la nariz de nosotros. Dicen que van a entregar mañana. Pero ayer, ayer yo fui y dieron solamente 500 números y hoy 500. Por eso la gente se pelea que quiere estar adelante, porque solamente dan 500 números. Ya estamos en la fila. Sí, ya estamos en la fila. La gente está decidida a seguirse mojando con tanto de irse con la caja hoy. No podemos volver mañana. Que no nos tengan como chicos.